Hoy vengo a crecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así Hoy vengo a crecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así Y al humilde pesebre, ahí en Belén ha nacido el Rey Al avanzar al Rey, al avanzar al Rey Al avanzar al Rey, al rey de Israel Resores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción Pues al mundo ha llegado en regalo de Dios, paz y salvación Al avanzar al Rey, al avanzar al Rey 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 Gracias por ver el video.